Un joven de 25 años fue asesinado de tres balazos cuando se encontraba manejando su camioneta de lunas polarizadas y lo hacía por la avenida Universitaria en Los Olivos. La víctima ha sido identificada como Luis Quispe Huamanín. Al parecer, este vehículo fue interceptado por delincuentes cuando se dirigía a la Panamericana Norte y en su intento por escapar, ingresa a una zona descampada donde finalmente fue acribillado. Los sicarios realizaron varios disparos, tres de ellos impactaron contra el cuerpo del joven quien lamentablemente murió en el acto. La policía ya se encuentra investigando.